Bueno, no sé decirte exactamente el año, pero yo iba a mi carrera ya bastante avanzada, yo estaba en mi plenitud cuando apareció Raúl por allí. Y bueno, pues lo que es ahora ya lo iba mostrando desde muy pequeñito. Hay jugadores que te cuesta ver qué evolución van a tener y sin embargo Raúl, pues bueno, así ha sido su trayectoria desde pequeño. Ya se veía que iba a aportar mucho allí donde esté. Y bueno, de hecho aún a día de hoy las condiciones que tiene Raúl le van a dar para tiempo. Raúl va a jugar al fútbol poco menos que hasta que quiera. Pero sí que es cierto que Raúl ha sido un chico siempre muy serio, muy serio, muy trabajador y bueno, que ha tenido muy claro lo que ha querido desde el primer día. Raúl no venía a hacer amigos, venía siempre a entrenarse, tenía claro que quería ser profesional y un buen profesional y así lo ha conseguido y como te digo Raúl, pues bueno, estará jugando al fútbol hasta que quiera. Raúl no venía a trabajar. Gracias por ver el video.